...unos ahí en la pantalla, 10, un minuto, 11 grados la temperatura, nos vamos al móvil, adelante Majo, te vemos, te escuchamos. Sí, estamos aquí en la explanada de la Intendencia, muy puntualmente los diferentes gremios que estaban congregados en el marco de este paro parcial del PICHNT, se están desplazando ya por 18 de julio, recordamos entonces y advertimos a la gente que transita por aquí por el centro de Montevideo, que evidentemente el tránsito está congestionado aquí en la intersección de Ejido y 18 de julio, por lo tanto es importante advertirlo para que eviten esta zona. Una movilización que se va a trasladar hacia el Palacio Legislativo, donde el PICHNT va a realizar entonces su acto central en el marco de este paro, que recordemos tiene en cuenta, entre otras cosas, más salarios, no altiza, estos son algunos de los argumentos por parte de la central sindical, y se desarrolla en el Palacio Legislativo, evidentemente porque es allí donde se está analizando a esta hora ya y en estos momentos el presupuesto nacional. Recordemos también, son varios los servicios perjudicados por este paro, entre ellos la educación, a nivel de primaria un paro de 24 horas, a nivel de secundaria también de 24 horas para Montevideo y hasta las 13 en el interior del país. Aquí la Intendencia también está de paro, a nivel de la salud hay paro en la salud pública desde ayer, y hoy se suma también 24 horas la salud privada, algunos de los servicios afectados entonces por este paro, y una movilización que ya comienza entonces y se traslada hacia el Palacio Legislativo. Nosotros vamos a seguir con todas estas instancias en el Corredo de la Mañana.